vamos con maria 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 y nueve mario cuánto maria y soledad maría 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 maria 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 mar ¿Con Susana? Sí. ¿Está la Susi? A ver, aguardenme un minutito. Sí, querido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tiene cirullo? ¡Pierre! ¿De Córdoba? ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta? Sí. ¿Qué mierda? Ahí está. Susi. ¿Es una joda? No. Le está diciendo... Le está diciendo todo si es una joda o no. Claro, como que... No sé si se escucha. Hola. Hola, Susi. Sí. ¿Cómo estás, querida? Tirulo te saluda de acá de Córdoba. Pero estamos ahora en tres arroyos. No. Estás equivocado. Yo no conozco a nadie con ese nombre. ¿No te conozco a nadie, Susi? No. No. Eh, qué fea actitud. Hemos venido al teatro y lo primero que está en serio, digo, yo le hablo a la Susi que está en el teatro esta noche. ¿No conocen a Tirulo, vos, el muñeco, Totular de Córdoba? No. No, no, en serio. No, no. Disculpame, pero no, no. Estás equivocado. ¿Dónde estamos? Escuchame, estamos en el teatro de escuela número uno esta noche. Bueno, bueno, está bien. Te invito. Bueno, bueno, te agradezco. ¿Va a venir? Y no lo sé, estamos de turno. No, no, no creo que pueda. Ah, de turno. ¿Crees que este entonces tiene una zanacia, Susi? Sí, claro. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿En qué dirección estás? Estaré ido a buscar para esta noche. No, no, no. Te agradezco. No, no. Ah, ¿su tositorio tenés? Bueno, chau. ¿Su tositorio? Susi. A ver, corto. ¿Me corto? ¿Me corto? ¿Me corto? ¿Me corto? ¿Por qué no me dijiste que era una zanacia, tranero, la encarada de otra forma? No, es que no era una zanacia. ¿Y cómo que no me dices que está de turno? Pero no figura como... Claro, ha sido una cañalera, que me... Ey, pero buena onda la gente. Claro, re buena onda. O sea... O sea, ya está instalado que el que te llama es un chantaje. Entonces, como está instalado que el que te llama es un chantaje... Entonces, si quieres ser un mate, se llama a lo general. Tiene hora que está chutando el falso el otro. No sé si te diste cuenta. Seis veces chutó el falso. Se siente... Qué gringo, saborente, que se ha agelado. ¡Ay! ¡Ay! A ver... Pero che... La Susi... Pero pueden... Lo que pasa es que no confía la gente. Ahí está el problema. No, no, claro. Pero lo que pasa es que hemos hecho... No confía la gente. Nosotros también hemos hecho eso. ¿Qué hemos hecho? ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡Estamos llamando bien! Claro. Bueno, vamos a ver. Che, demasiado buen éxito. Sí, tremendo, tremendo el éxito, che. A ver... Marta. ¿Está Marta? ¿Cómo es el apellido? Villafranca. Tengo unos amigos en mal de plata... ¿Cono? ¿Hola? ¿Cono? 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 Segue a tres arroyos que no te lo encuentras que los arroyos. Hola. Hola. ¡Estoy cordón! ¿Qué holostat? ¿Ustedes debieron los arroyos? En los pegados de estelotricos, los dos se han ido preguntándose cómo están los arroyos. Todos las tres arroyos... ¿Dónde están los arroyos? No viene ni siquiera uno Hay que preguntar, chicos, la vida Hay que tener los cajones para preguntar las cosas ¿Por qué si hay dos arroyos? ¿Dónde están los arroyos? Se todio ya da clase A las cuatro esquinas, no sé Oh, estamos teniendo éxito En la casa de familia Estamos teniendo éxito Pero era, claro, era algo eso Yo no le puedo Claro, pero no sé, o sea, no está Bueno, lo que pasa es que este teléfono Hace mucho tiempo Estamos teniendo éxito con las mujeres Vamos ahí con las mujeres Vamos con la María Teresa 29 Yo me imagino la gente hablando Después de atender ¿Qué dirán después de la charla? Poder decir, che, llamo un Le van a bloquear el número Sí, no hay tanta No te hace nada Ey, no pasa nada ¿Cómo dice un amigo mío? No pasa nada A ver, vamos ¿Están pronto de explotar a los dos de Hiroshima y el que dice? No pasa nada A 3D vos A 3D, no que se tan calentón Cuando le dijo anoche al Iván No te cuento nada Qué chico calentón Qué lindo nombre para llamar ¿Cómo se llama? Evelia Evelia Ay, no te puedo creer A ver A ver ¿Qué le iba a decir a Evelia? ¿Qué le iba a decir si te atendía? Le iba a decir Evelia ¿Por qué no te tosieron Susana? ¿Quién fue el hijo de puta que te tosó Evelia? No existe Lo buscó en el libro de los otros y no existe Evelia A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A Marcelo, acá está 20 20, 20, 20, 29, 83 43 ¿Vos sos Marcelo? Le voy a decir A ver Marcelo Agárate que se lo toco A mi hijo No hay que ver ¿Vos sos Marcelo? No te voy a decir A mi hijo de puta que se lo toco Oh, no hay que ver Ay, estoy muy contento porque estoy contento ¿Qué llamó? Sí, hola Marcelo ¿Cómo estás loquito? Tirulo te saluda ¿Quién? Tirulo, Tirulo El muñeco más totular de Córdoba Parate un cachito No me llamás en 10 minutos Que estoy con el celular Hasta menos para que Te atendí Digo, para que no pienses que no hay nadie Bueno amigo Te llamo en 10 ¿Sí? Te llamo en 10 Sí señor Dale, dale, loco, dale Lo veo ¿Qué querés que le diga? ¿Sí querés que le diga? Ya me diera Ya me diera Para mí que te quiso sacer encima Me quiso sacer Ah sí ¿Sabes qué Marcelo? ¡Marcelo! ¿Sabes qué? ¡Marcelo! Date, date que te lo toco Oh, no quedé A ver A ver, a ver, a ver Dará, te vas a ir más, loco Oh, no quedé